En diálogo con la gestora social del departamento, nos comentó sobre los proyectos que se van a empezar a implementar en cuanto a los programas de equidad de género, primera infancia, adulto mayor, entre otros temas. Claro que sí, sí señor, me encuentro acá con nuestra gestora social de Barbosa, con Leidy, muy felices aquí en Vélez, iniciando nuestros talleres de siempre Santander, para construir el Santander que tanto queremos con la comunidad. Y pues claro, reiterar todo el apoyo para Barbosa, estaremos reunidas, si Dios permite, este próximo 5 de marzo, con todas nuestras gestoras sociales, de las cuales trabajaremos de la mano, para pensar en los proyectos que queremos como gestoras sociales y poderlos plantear dentro del plan de desarrollo. ¿Y los proyectos principales, cuáles serían esos que trabajarían ustedes como primera dama? Sí señor, pues nosotros queremos trabajar que nos ayuden a todas las comunidades, obviamente a nuestra primera infancia, a la mujer santandereana, a la mujer rural, a los adultos mayores, los de discapacidad. Entonces precisamente estamos en la construcción del plan de desarrollo para poder llevar todos estos proyectos a todas las comunidades y generar impacto en las estadísticas que hoy en día estamos viendo. Muchísimas gracias doctora Jenny, yo sé que de la mano de Dios, de la mano de ti, de la mano de tu esposito, de mi esposo Víctor Camacho, vamos a hacer una buena labor, vamos a trabajar por Barbosa Santander, ya que necesita de la casa de la cultura, la casa de la mujer y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Jenny Sarmiento. Dios los bendiga.